Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, llevamos ya casi tres semanitas con la actualización de Windows 10 Creators Update y bueno, ya os comenté que iba a ir sacando vídeos, según fuera pues investigando cositas nuevas y cosas sobre todo interesantes y hoy quiero hablaros un poquito de la suite de seguridad de Windows Defender Windows Defender, como ya sabéis o si no sabéis pues os explico, es un antivirus que viene incluido en Windows pertenece a Microsoft y viene incluido desde Windows 8 en adelante, es decir, en Windows 8 y en Windows 10 ya venía integrado, aunque también estaba disponible para instalar en Windows 7 o en Windows Vista aunque no venía ya instalado, digamos, de fábrica Si me seguís habitualmente, pues bueno, sabréis que yo antes usaba Panda Free, que es una versión gratuita de Panda estaba muy contento, no tenía ningún tipo de problema, pero bueno, simplemente lo quité porque en una... desde que hice la migración de Windows 7 a Windows 10, la verdad, pues me animé a probar el antivirus de Windows 10 me ha dado muy buenos resultados en temas de seguridad, detecta infecciones y aparte, pues bueno, es bastante ligerito viene incluido en el propio sistema operativo y la verdad que no hace más que mejorar de hecho, si véis algún tipo de clasificación en internet, habréis observado como en esta última actualización de Creators Update ha mejorado muchísimo en la tabla, incluso estando por delante de muchos antivirus que llevan pues un montón de años fabricándose y funcionando Entonces, bueno, básicamente os voy a explicar un poquito en qué consiste, todas las opciones que trae Os digo esto porque básicamente ya no es un antivirus, sino que en Windows 10 Creators Update se ha convertido en un centro de seguridad, como veis aquí, centro de seguridad de Windows Defender Vale, está formado por estas 5 opciones que veis aquí, tenemos estas 5 opciones, aquí en la pantalla central y en el lado izquierda, pues bueno, tenemos básicamente lo mismo Vale, vamos a ir por partes, entonces vamos con la primera, que sería protección de antivirus y contra amenazas Aquí lo que nos encontramos pues es con el tema de antivirus Por un lado tenemos el historial de exámenes, que esto simplemente pues es todo el historial de las amenazas que ha ido detectando Ya veis que aquí me ha detectado diferentes cosas, generadores de claves y cosas que me he bajado pues para hacer pruebas, etc. Pues bueno, aquí podemos ir viendo todos los análisis y todas las amenazas que ha ido detectando durante este tiempo el antivirus Aquí encontramos pues que actualmente tenemos cero amenazas, todos los archivos que ha examinado y podemos realizar un examen rápido o en caso de que queramos algún otro tipo de examen, nos iríamos a examen avanzado Desde aquí podemos hacer un examen completo, que englobaría pues todo el equipo Podemos hacer un examen personalizado, de elegir simplemente pues, quiero que me analices esta carpeta, o mis documentos, o solo un pendrive O podemos realizar un examen de Windows Defender sin conexión ¿Qué quiere decir esto de sin conexión? Pues que va a usar las bases de virus que tiene localmente almacenadas Es decir, Windows Defender se caracteriza porque aparte de usar estas bases de datos que tiene como locales Usa las bases de datos que tiene en la nube Son unas bases de datos que como están en la nube se actualizan diariamente Y de esta manera pues permiten tener nuestro sistema bastante más actualizado Y es por eso por lo que mejora muchísimo el tema de escaneado Vale, luego lo que tenemos aquí en configuración de antivirus y protección contra amenazas Básicamente es el estado del antivirus En caso de que lo tengáis activado, pues esta casilla, protección en tiempo real, tiene que estar activada Porque si no, no estaría el antivirus actuando Protección basada en la nube es pues lo que os acabo de comentar La base de datos que tiene en la nube para comprobar el tema de virus, malware, etc Y luego el envío de muestras automático Lo que hace es, pues si encuentra algún tipo de amenaza en vuestro ordenador La envía a Microsoft para que Microsoft pues la pueda estudiar o la pueda ver Eso ya a vuestro gusto Si queréis, esta casilla la podéis desactivar ¿Qué es lo único malo que ocurre, entre comillas? Pues que si desactiváis esta casilla, como no le gusta a Microsoft Que en algunos aspectos es un poco privativo Un poco nazi Pues nos muestra aquí una exclamación Que puede asustar un poco y puede decir Coño, parece que al antivirus le pasa algo No le pasa nada, simplemente es esta casilla que hemos desactivado Que no le gusta a Microsoft Entonces bueno, es la única pega que le veo al antivirus Creo que esta casilla tampoco es importante Para que el antivirus siga funcionando Entonces creo que por un lado Microsoft nos tendría que dejar de desactivar esa casilla Y que el antivirus siga saliendo con un tick verde Indicándonos pues que está todo seguro Porque la verdad está todo seguro Simplemente es esa tontería Vale, en agregar o quitar exclusiones Entonces lo que podemos hacer es excluir ciertas carpetas Imaginaos que tenéis una carpeta Yo que sé, donde tenéis vuestras fotos Y decís, pues mira Aquí solo guardo fotos No voy a tener ningún tipo de virus No quiero que me analice todas estas miles de imágenes Y que tarde muchísimo en realizar un escaneo Pues aquí le daríamos a agregar o quitar exclusiones Y podemos agregar carpetas Para que esas carpetas pues las ignore Y en notificaciones Lo que nos indica es Pues si hay algún tipo de aviso En este caso notificaciones del antivirus De que detecta algún tipo de virus en uno de los exámenes Pues nos lo notificaría ¿Dónde nos lo notifica? Pues lo puede notificar mediante ventanas emergentes O lo puede notificar en el centro de actividades Lo puede avisar también aquí Es decir, se acaba de realizar un escaneo Y no he encontrado nada Eso sería por ejemplo pues una muestra Y luego las notificaciones de firewall de Windows Esto sí que es importante activarlo Porque lo que va a hacer es avisarnos Es decir, imaginaos que instalamos un programa Y por lo que sea ese programa va a acceder a internet Y nosotros no sabíamos que tenía que acceder a internet Y nos puede parecer sospechoso Pues él nos va a avisar Oye, este programa va a acceder a internet ¿Quieres permitirle? Y si queremos nosotros lo permitimos O lo bloqueamos Es decir, esta casilla es bastante interesante Tenerla activada Vale, volvemos para atrás Todo esto ya lo hemos revisado Y aquí lo que tenemos La última opción Actualización de protección Aquí básicamente lo que tenemos Es el tema de las bases de virus locales Que podemos dar a buscar actualizaciones Y lo que va a hacer es Pues si encuentra algún tipo de actualización Actualizarse Aquí ya veis que la última actualización Ha sido el sábado 22 de abril Que es hoy, día 22 O sea que bueno No encuentra nada más Digamos que ya está actualizado Esto sería la primera opción La segunda opción Rendimiento y estado del dispositivo Básicamente lo que nos va a indicar Es pues si tenemos algún tipo de problema ¿Qué es algún tipo de problema? Pues imaginaos por ejemplo Que tenemos algún driver mal instalado Nos vamos aquí Al administrar dispositivos Imaginaos que tenemos algún dispositivo Con una exclamación amarilla Pues nos aparecería aquí Hay un driver que no funciona O la webcam no está operativa Entonces pues Esa pequeña peguita Que hemos comentado antes Que nos sale Nos saldría el antivirus Con una exclamación Pues si tenemos algún tipo de driver mal instalado También nos va a mostrar una exclamación Esto parece en general Que a la mayoría de la gente no le gusta Yo incluido Entonces bueno Confío que Microsoft lance algún tipo de actualización Y nos permita pues Que si tenemos algo mal configurado El antivirus Siga estando seguro Porque una cosa no quita la otra Pero bueno Pues sería el tema de Microsoft Vale Y la última opción que tenemos aquí Empezar desde cero Básicamente lo que hace es Pues lo que indica aquí un poquito Empieza desde cero Con una instalación limpia Y actualizada de Windows ¿Para qué nos puede servir esto? Pues imaginaros que tenemos el ordenador Lo llevamos usando yo que sé Un año Nos funciona muy mal Muy lento Tenemos un montón de aplicaciones Pues eso puede ser un motivo Otro motivo Pues Imaginaos que vamos a vender el ordenador Se lo vamos a dar a otra persona Y bueno Queremos dárselo un poquito limpio Pues Podríamos utilizar esto ¿En qué consiste? Pues simplemente dando la información adicional Donde habéis visto Le daríamos a Comenzar Lo que realiza Primero es un chequeo Y aquí pues nos indica Se quitarán todas las aplicaciones Y todos los programas Excepto aquellos que se suministran Con Windows Es decir pues Por ejemplo El tiempo El de correo La tienda El antivirus Todo este tipo de aplicaciones El resto de cosas O de programas Que hayamos instalado Los va a quitar O sea que vamos a tener que volver a instalar Pues Office Libre Office Malwarebytes Cualquier tipo de programa Que hayamos instalado luego VLC Winzip Cualquier cosa Y lo que sí que se va a mantener Son los archivos personales Y algunas Opciones de configuración De Windows Es decir Nos va a ofrecer Pues Un Windows 10 Limpio Configurado Activado Y con nuestro usuario Y nuestras cosas ¿Qué son nuestras cosas? Pues todo lo que tenemos En mis documentos Mis imágenes Mis vídeos Y demás El resto de cosas Se van a borrar Así que bueno Es una opción muy cómoda Ya no tenemos que irnos a Oye déjame un CD de Windows Tengo que Meterlo en el ordenador Tengo que formatear Cómo instalo los drivers Pues bueno Simplemente con esta opción De empezar desde cero Podríamos volver a empezar Pues eso Como dice la palabra Desde cero Con un Windows 10 Completamente limpio Así que es una opción Muy cómoda Para que cualquier tipo De usuario Tanto entendido Como no Pues pueda formatear Su equipo Si tiene cualquier tipo De problema Vale La tercera opción Firewall y protección de red Lo que hace Es pues un poquito Hablarnos del cortafogos El cortafogos Viene incorporado En todas las versiones De Windows Y lo que hace Es bloquear Las conexiones Entrantes o salientes Aquí lo que tenemos Son dos apartados La red privada Que ahora mismo No estoy conectada Y la red pública Que ahora mismo Es a la que yo estoy conectada Aquí me dice La red está conectada Desde aquí Pues podemos ver Si está activado El firewall Simplemente entrando Aquí ya me indica Que el firewall Está activado Yo recomiendo Tenerlo activado Y desde aquí Pues también podemos Bloquear todas las conexiones Imaginaros que Que yo que sé Estamos conectados A través de un pincho 3G De repente tenemos Una aplicación Que está consumiendo Un montón de datos El ordenador Nos va fatal Y queremos bloquear Cualquier tipo de entrada O salida de datos En este caso De entrada Pues le daríamos Esta casilla Y bloquea Todas las conexiones Entrantes Aunque La aplicación Este permitida O sea Va a bloquear Cualquier tipo De conexión Entrante Vale Y Esa sería Básicamente Luego desde aquí Pues bueno Podemos permitir Diferentes aplicaciones Imaginaros que Por ejemplo Tenemos instalado Un programa tipo Emuleo Vitorrent Con el cual Pues bueno No podemos acceder A internet Pues desde aquí Dándole a cambiar La configuración Podemos buscar La aplicación Ya veis que aparece Pues por ejemplo Google Chrome Tiene acceso Si yo a Google Chrome Le quito estas casillas Google Chrome Se va a quedar Sin acceso a internet Y no voy a poder Entrar a internet Entonces pues de esta manera Podéis Permitir O podéis bloquear Java Pues Java Se encarga De vez en cuando De buscar actualizaciones Si yo le quito Estos ticks No va a poder Buscar actualizaciones Porque no va a tener Conexión a internet Bueno Básicamente Sería eso Y en caso De que metamos La gamba O hagamos algo mal Pues siempre tenemos Esta última opción De restaurar Los firewall A los valores Predeterminados Y los dejaría Pues De fábrica A modo de resumen Es un poquito eso La cuarta opción Que nos encontramos Control de aplicaciones Y navegador Esto básicamente Funciona con El navegador Ezger Aquí nos indica Pues bueno Que el filtro Smart Screen Ayuda a proteger Los dispositivos Básicamente lo que hace Es proteger Todo lo que Las páginas En las cuales Navegamos Descargamos Los ficheros Y demás Esto como os he comentado Simplemente funciona En Ez En el resto de navegadores Si usáis Chrome Si usáis Firefox No va a tener Ningún tipo de repercusión Pero pues como he comentado Antes Tiene que estar activado Si lo dejamos desactivado Nos va a dar un aviso Y bueno El mismo rollo Que os he comentado antes Así que bueno En este caso yo Este apartado No lo uso mucho Porque Ez No es un navegador Que use en la actualidad En un futuro igual Pues si lo uso Pero ahora mismo Pues me manejo Con Google Chrome O con Firefox Pero bueno Como veis Lo tengo activado Vale Y vamos con la quinta opción Y la última Que sería opciones de familia ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues desde aquí Lo que podemos hacer Básicamente Es crear pues Diferentes usuarios Como veis aquí Ayuda a proteger A tus hijos en internet Podemos crear pues Diferentes usuarios Que pueden ser padres Pueden ser hijos Y de esta manera Pues podemos Filtrar un poquito El tipo de contenido Que viene en internet Creo que también Se puede gestionar El tiempo Y demás ¿Cómo se hace esto? Pues si le damos A este botón Que le acabo de dar yo A ver la configuración De familia Nos lleva a una página De internet Tenemos que tener Una cuenta creada Ya veis que aquí Aparece como logueado Y desde aquí Pues bueno Ya veis que puedo agregar Un adulto Agregar un niño Tenemos que ir metiendo Su dirección de correo Y luego pues ir rellenando Con los datos Que nos piden Y luego ya una vez Que están agregados Los familiares Pues podemos Filtrarlo De una manera O de otra Pues si estamos Agregando por ejemplo Un padre Le podemos dejar Que entre a todo tipo De páginas Pero si estamos Agregando un niño De cuatro años Imaginaos que usa ordenador Pues podemos bloquear Algún tipo de páginas O bloquear todas las páginas Que contengan violencia Que contengan sexo Bueno hacerle al final Un tipo de filtrado Y básicamente sería eso Bueno aquí si que tenemos Una opción De ver dispositivos Y desde aquí Lo que nos permite es Si tenemos diferentes dispositivos Con Windows 10 Pues los podemos ver Ya veis que yo aquí Tengo el portátil Que estoy usando Pero también tengo Pues el equipo del salón Que es el que uso Para ver películas Series Y aquí pues nos aparece El tipo de El tipo de ordenador Que es El modelo Y luego nos dice Pues cuando hemos instalado Aplicaciones Por última vez Y demás Así que bueno Básicamente es eso A modo de resumen Tampoco quiero entrar Muy a fondo Con las diferentes opciones Pero bueno Básicamente A modo de resumen Windows Defender Y en concreto Esta suite de seguridad Yo la veo Bastante bien De hecho Ya veis que es El único antivirus Que estoy usando En la actualidad No he tenido Ningún tipo de problema De virus Y si he tenido Pues algún tipo De amenaza Me la ha detectado Y me la ha bloqueado No he tenido nunca Ningún tipo de De problema Y bueno Como pega Entre comillas Pues lo que os he comentado Que no se puedan desactivar Algún tipo de Algunas opciones Que tampoco son peligrosas Y pues bueno Que nos permitan Personalizar un poquito Si yo por ejemplo No uso el navegador ETH Y quiero desactivar esto No tengo por qué Desactivarlo Y ver como el antivirus Me marca aquí Una exclamación Pero bueno Hasta que Microsoft No solucione eso Pues la única opción Es tener todo activado Y de esta manera Pues ya veis Que el antivirus Aparece bien Con un tick verde Y si tiene cualquier tipo De problema O detecta cualquier tipo De amenaza Al momento Se va a poner Con una exclamación amarilla O se va a poner Con una X O nos lo va A advertir A través del Centro de actividades Que veis aquí A la derecha Así que nada Eso es todo Espero que os haya gustado Este resumen Si tenéis algún tipo De duda Pues lo dejéis en los comentarios Y os contestaré Como hago siempre Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias Y un saludo Agur